El propio presidente Rafael Correa impuso la condecoración, un reconocimiento por la labor desempeñada en la delegación diplomática ecuatoriana en los Estados Unidos por parte del embajador Luis Gallegos Chiriboga, quien la recibió junto a su esposa Fabiola Jaramillo. Gallegos destacó el trabajo desplegado en los últimos seis años en esa embajada. Los intereses de los Estados-Nación se contraponen no sólo con los otros Estados, sino con empresas transnacionales muchas veces más poderosas que esos Estados. Estos nuevos actores internacionales ahora atentan contra los intereses del pueblo ecuatoriano. Toca, por lo tanto, no sólo defender nuestros intereses, sino convencer a los otros actores sobre la razón y justicia de nuestras acciones. Luis Gallegos regresó al Ecuador por la expulsión del gobierno de Estados Unidos en respuesta a la declaratoria de persona no grata a la ex embajadora norteamericana en Quito, Heather Hodge, tras la publicación de varios cables de Wikileaks. No vamos a permitir que intervengan como antes en la designación de autoridades, en el funcionamiento de los servicios de inteligencia. Correa incisió que la expulsión de Estados Unidos debe ser considerada por gallegos como un galardón. Porque cuando se está personificando los intereses de un pueblo y se reciben esta clase de imposiciones, no constituyen baldón o mancha. Son galardones, laureles y distingas que a nombre de su pueblo las reciben sólo quienes tienen el honor de representarlo con dignidad. La condecoración en la Orden Nacional al Mérito en el Grado de Gran Cruz es uno de los más altos reconocimientos que otorga el gobierno ecuatoriano. Rommel Garzón, Gama Noticias.